Hola. Bueno, ya estáis viendo con quién estoy hoy. Esto es de esas cosas que cada vez son más escasas y cuestan más. Vernos juntos a Ángel Amí. Bienvenido, Ángel. Nada, muy buenas, muy buenas. Y nada, un placer siempre estar aquí conversando. Pues, oye, quiero hablar contigo de varios temas. Obviamente vamos a hablar de relaciones. Sabes que van a salir las criptos también. O sea, verte a ti la cara y no hablar de criptos es imposible. Pero también, oye, ya que estamos, también lo vamos a comentar, ¿no? Que en muy poquito tiempo vamos a estar dando un taller juntos, tú y yo, que hacía ya. Ya nos lo debíamos un poco, ¿no? Eso es, eso es. El 23 de septiembre, ¿no? ¿Verdad? Correcto. 23 de septiembre. Tengo ganas, tengo ganas ya. Tengo ganas de ir a más, compartir y experiencias, ¿no? Hablaremos de esto. Es posible que cuando veas esto, te lo digo a ti, al espectador, igual ya está lleno, ¿eh? Es posible que porque esto va, las inscripciones van muy rápidas y todavía no hemos hecho prácticamente promo. Pero bueno, te vamos a dejar un enlace por aquí abajo, por si aún estás a tiempo y te interesa y te apetece. Porque obviamente esto es un poco, yo lo veo un poco como los cierres del verano de Ibiza, ¿no? Vamos a hacer un poco el cierre de verano, ¿no? Va a ser un poco eso, porque final de septiembre ya eso es, eso es. Es lo último que nos queda de verano. Y encima, creo, creo que vamos a tener una buena, va a ser una buena época, ¿no? Porque ya muchísima gente estaba, estaba vacunada, entonces parece que los indicadores... Lo que pasa es que esto cambia cada dos días. No quiero hablar del COVID porque luego mañana pasa algo, viene otra variante y se va toda la porra, ¿no? Pero bueno. Oye, voy a cerrar aquí. Tengo una pestaña abierta, tengo una pestaña abierta que me estaba generando ruido y no sé si se está colando lo que yo oigo, no sé si se está colando en la grabación. Entonces he cerrado esto y nada, oye, mira, la primera, la clásica, Ángel, que te voy a hacer. Ya sé que todo el mundo se está preguntando todo el día y constantemente y tal, pero ¿qué tal? ¿Qué tal las criptomonedas? Venga, cuéntame. Además, cuéntamelo como si fuera un niño de 10 años porque yo no tengo ni puta idea de criptos. ¿Qué tal están las criptos? Está muy bien, ¿no? O sea, comparado con cuando empecé hace 5 años y nada, simplemente para explicarlo así sencillo es una evolución más, ¿no? De manera que hoy en día pues nos comunicamos por WhatsApp, ¿no? Y es algo natural, pues para mí el tema de criptos es algo natural también que el día de mañana, no hoy, ¿no? Simplemente hoy estamos viendo cómo poner implementación, que son más conocidas, estamos viendo más cosas, pero sí que creo que en unos años pues va a ser algo natural de utilizar para todos sitios, incluso que va a ser pues la misma manera que es más fácil de comunicar por WhatsApp que por carta, pues va a ser más fácil y más cómodo hacerlo por criptomonedas, ¿no? Y nada, pues yo simplemente lo veo pues también una oportunidad muy buena para esa sinergia, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho siempre las sinergias entre habilidades sociales, autonomía financiera y luego salud, ¿no? Entonces por eso que también me gustan mucho, ¿no? Estos temas. Vale, no, no, lo entiendo. Además, sé que tú has hecho muchísimas cosas de inversiones, no solo criptos, lo que pasa es que como últimamente te has centrado más en eso, pues sé que además no eres un loco, sé que no eres un loco de esto, sé que no es que vayas predicando por ahí todo el día, pero como te ha ido bien, como te ha ido bien las criptos, a todo el mundo te pregunta. Eso es, eso es. Sí, simplemente es una oportunidad y es algo natural y que simplemente pues ayuda a pues cada uno en todos los sentidos, ¿no? Sinérgico. Y oye, tú y yo, bueno, ya lo sabes, el año pasado íbamos a cumplir 10 años de talleres en Mallorca y nos fastidió, nos fastidió la pandemia y tal y este año no pudimos coincidir y tal, pero ¿cómo lo ves en retrospectiva estos 10 años o más de 10 años que llevas dedicándote al mundo de las relaciones personales a la seducción y al ligoteo en general? La verdad que 10 años se dice pronto, ¿eh? No, pero sí, la verdad que yo me acuerdo cuando empezamos, bueno, al menos desde mi parte, esos nervios también de estar empezando algo de algo nuevo, ¿no? En ese momento pues no se enseñaba esto, ¿no? Era, creo que fuimos los primeros y creo que fuimos los primeros en crear un taller de verano o por ahí, un taller de tres días, ¿eh? Si no me equivoco, en España creo que fuimos los primeros, pero bueno. Pues no lo sé, ahora honestamente, ¿no fue primero el de Torio en Conil? Pues yo creo que estuvo en la misma época, porque estuvimos, vimos que decían algo y dijeron, ¿por qué no hacemos uno y otro en Mallorca tres días? Así que sean más tres días, campamento... Vale, yo sabía si había sido eso, si había sido un poco una respuesta de decir, oye, si lo hacemos tú y yo en Mallorca, ¿ya qué veraneamos los dos en Mallorca? Eso es, y la verdad que... No sé si fue por eso o si se te ocurre, sé que fue idea tuya, eso sí. No, 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 yo creo que fue tuya, ¿eh? Fue tuya y yo creo que fue por eso porque además hiciste Mallorca y además yo lo que veo, ¿no? De estos 10 años es que para mí son las mejores maneras para trabajar, ¿no? Y primero uno que más disfruta, ¿no? Incluso nosotros disfrutamos mucho, yo disfruto mucho cuando hacemos un taller de verano porque es como que estás inmerso unos días ahí trabajando solamente con esto y además es una mejor manera para mí de ayudar a otras personas. Yo creo que año tras año hemos ido mejorando cosas. La experiencia también hace mucho, ¿no? Yo creo que en todo, cuando llevas año la experiencia de cosas, pequeñas cosas de ver, de cómo mejorar, primero uno mismo y luego a las otras personas, ¿no? Y yo creo que a mí lo que me gusta, ¿no? Porque cada año se van implementando cosas nuevas y para mí cada año, pues para mí somos mejores, ¿no? También, ¿por qué no decirlo? Sí, sí, sí. Yo reconozco, a ver, yo creo que hace ya muchos años que somos muy buenos, o sea, no vamos a jugar aquí al falso modesto, pero encima tuvimos buen maestro. O sea, a ver, aprendimos mucho de Mario, aprendimos mucho de Ray, o sea, hemos estudiado a todo el mundo. Además, tú también has aprendido de Tony Robbins, que son cosas que además has traído y has implementado también en los talleres. A mí me ha encantado cuando has hecho ejercicios traídos directamente de talleres de Anthony Robbins. Ostras, yo creo que es una gran oportunidad todo eso, porque es algo que es verdad que tú, como tampoco, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Como tampoco te chuleas mucho de todas las cosas que has hecho y de todos los viajes que te has metido y con toda la gente que has trabajado, pues igual parece que has hecho menos, ¿no? De lo que has hecho, pero en cambio la gente se hace un pequeño cursito y lo saca 400 veces, ¿no? Y tú no has parado de formarte. Siempre has estado ahí colaborando y colaborando con gente que hacía temas de PNL y has hecho muchísimas cosas que es verdad que hemos llegado a cierto nivel. Y mira, ¿me has recordado algo que me comentaba Agus este año después de haber hecho con él? Que me decía, es que claro, la relación que se genera con nosotros y entre ellos, con los alumnos, en cuatro o cinco días de estar ahí intensamente metidos todos en el mismo sitio, porque encima es todo como muy burbuja, ¿no? Se genera ahí una burbuja muy interesante y es una oportunidad brutal de dejar atrás, es que dejan atrás prácticamente quién son. O sea, es un poco que dejan a la persona que eran, cuando llegan empiezan a transformarse en otra persona y se dan permiso para hacer cosas que luego nos ha pasado, nos ha pasado con un chico, por ejemplo, que vino de Perú. Claro, que él mismo decía, es que no me reconozco. Es que, claro, yo no era así. Y ese nivel de transformación que se consigue... A ver, tampoco voy a engañar a nadie. En cuatro días tampoco vas a pasar de ser un negado a ser Brad Pitt, ¿eh? A ver si nos entendemos, ¿eh? Pero hay un nivel de cambio muy bestial. Muy, muy bestial. Totalmente. De hecho, lo hemos vivido, ¿no? Con toda la gente que ha ido, que ha hecho cambios. Incluso, te digo, que incluso uno mismo, yo mismo yo me acuerdo de... El mejor nivel que he estado o que he hecho ha sido después incluso de estar en un campamento. Yo me acuerdo en lo repetido porque es que al final es a su consciente, ¿no? Cuando tú estás tres, cuatro, cinco días en un sitio, con un ambiente, con gente que sabe más que tú, que te puede, que implementas, haces cosas que normalmente no estás acostumbrado, te das permiso, lo que tú dices, ¿no? A nivel subconsciente, sacar tu potencial. Y es increíble. Yo también recuerdo a veces momentos después de ir a un campamento a hacer cosas, incluso en The Game, por la calle o tal, que digo, hostia, digo, esto no lo había hecho nunca, ¿no? Y lo mejor es los alumnos, ¿no? Que incluso ellos no se ven capaces. Dicen, hostia, ver esa parte, decir, hostia, yo soy capaz de hacer eso. Y que en un ambiente normal, pues quizás sería complicado o tardaría más tiempo, ¿no? Sí, sobre todo eso. El acelerón que se da es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. De hecho, tengo varios alumnos que tuve en Conil, que nos están escribiendo y, claro, y están contando cosas de decir, ostras, pero qué cambio que estoy haciendo tan tan bestia, ¿no? Igual, mira, igual pongo alguna captura en el vídeo, depende del tiempo que tenga, igual pongo alguna captura de alguno de los mensajes que he recibido para que se pueda ver. Pues, ¿y por qué dirías que todavía te sientes motivado con el tema de las relaciones? Porque, a ver, ¿tú qué? Ahora eres un tío de éxito, digamos, multidisciplinar en muchísimas cosas. ¿Por qué todavía te sigue motivando este tema de las relaciones personales? Sí, a ver, a mí me sigue motivando por varios motivos, ¿no? La primera es porque a mí en su momento me ayudó mucho, ¿no? Es el tema de, claro, cuando yo empecé que tenía 22, es que hace tiempo ya, 22 años, pues en ese momento dije, mira, si yo a alguien, Mario en ese caso, ¿no? No nos hubiese compartido esto o un taller presencial, pues no sé cómo sería mi vida a día de hoy, ¿no? Con aprender esto, ese tema, habilidades sociales. Es que también como una especie de dar me gusta y, por otra parte, también es un poco más egoísta, porque sé que es una parte que, practicando, pues sigo alcanzando mi mejor versión, ¿no? Al final es un campo que siempre se puede mejorar. Yo siempre digo que igual persona que no esté viendo, da igual el momento en el que esté, que siempre se puede mejorar. Es lo bonito de esto, ¿no? Y que lo más bonito es el camino, o sea, disfrutar del proceso. Y es algo que me sigue llamando la atención de seguir practicando, seguir explorando, de seguir, pues, haciendo talleres, de seguir conversando contigo con más gente porque, o sea, si una persona cree que ya ha llegado al máximo, pues ahí, mal. No sé si te pasa lo mismo, pero a mí me pasa esto, ¿no? Que decir, hostia, el tema de salir a practicar, practicar cosas nuevas, de seguir investigando cosas, pues estás mejorando. Y es una manera de aportar a más personas. Encima, a mí al menos me pasa, yo imagino que a ti también, cuando nos enfrentamos con alguien que tiene alguna dificultad determinada, ¿no? Que tiene una inseguridad, por ejemplo, he trabajado con personas que tienen una inseguridad brutal. O a la que les cuesta, por ejemplo, mantener una conversación. Hay que prepararles un poco un guión, ¿no? Decir, mira, no, si no es tan difícil, tú tienes que tener un guión para abrir, para luego hacer unas bromas, tal, cual. De hecho, tuve alguien en Conil que le dije, fíjate en Ángel Daro, tío, fíjate en Ángel Daro, que es un tío callado y mira, mira cómo qué bien lo hace. El tío te ponía a ti de ejemplo, ¿no? Pues cuando nos esforzamos en hacer que esa persona mejore, también aprendemos nosotros. O sea, es lo típico de cuando buscamos la respuesta para poder ayudar a ese alumno, ostras, entonces también yo al menos aprendo también de eso. Decir, claro, es que lo que le falta es eso. Entonces, vale, si a él le ayuda, por ejemplo, el tener dos, tres cositas preparadas, claro que tiene sentido que yo, aunque tenga yo más práctica, también tenga dos o tres recursos preparados. Me lo estoy inventando. Es algo bastante básico, ¿eh? Pero con, ya te digo esto, te lo digo con mil otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy obsesionado con la maximización, pero obsesionado. Estoy con la maximización obsesionado porque me doy cuenta que la cantidad de cosas que se pueden hacer generando estados emocionales es una maravilla, es una maravilla. Y me lo encontré trabajando con personas que son tremendamente lógicas y que todas sus conversaciones son muy planas. Entonces, claro, cuando dicen, no, no, pero tienes que meterle picos, mira, haz esto, haz lo otro, mira este recurso, haz una lectura en frío, ahora una broma, haz un extremos, venga, cuando te pregunten de dónde eres, haz un nombre de extremos, tal, todo eso. Y de aquí me surgió ahora esta pequeña media obsesión que tengo ahora por la maximización. Claro. Pero bueno, mira, te quería preguntar otra cosa, Ángel, ya que estamos, ¿eh? Ahora aquí iba a preguntar, porque es verdad que tú y yo somos diferentes, ¿no? Por ejemplo, igual a ti la maximización no te preocupa tanto como me puede... A veces sí, hay conversaciones que digo, hostia, aquí tendría algún recurso ahí de Héctor, me iría genial ahí. Sí, pero es verdad que tú y yo somos muy diferentes y yo creo que eso también nos da potencia. Cuando yo le cuento a la gente, por ejemplo, cuando estoy animando a la gente ahora, en este momento, te animo a que puedas disfrutar tal vez del final del verano, de tal vez uno de los pocos talleres o igual el último taller que vamos a dar Ángel Daru y yo juntos, no lo sabemos esto, ¿eh? O sea, esto lo sabemos hasta dónde va. Bueno, bueno, no quiero avanzar cosas, ¿eh? Pero puede ser que sea de las últimas oportunidades. Pues sí, os voy a dejar un enlace por aquí, puede que ya esté lleno, no lo sé, cuando veas esto, pero sí, pero lo que te iba a decir, cuando yo animo a la gente a que venga a un taller con nosotros dos, les digo, es que a mí, de mí puedes aprender ciertas cosas y de Ángel puedes aprender otras porque él es diferente. Él tiene otra energía, tiene otro tono, es distinto. Y sin caer en etiquetas muy exageradas, creo que no es ninguna mentira si digo que tú eres un hombre más bien introvertido. Eso es, sí, sí, sí. Y claro, si tuvieras que dar algún consejo, porque tú, joder, has llegado a un nivel de maestría brutal, brutal, muy exagerado y siendo un muy buen comunicador, siendo una persona más bien introvertida, ¿qué consejo le podrías dar a los introvertidos? Porque claro, es muy fácil que yo les dé consejos a los introvertidos desde yo que soy súper extrovertido, ¿no? Pero tú, como introvertido, ¿qué le aconsejarías a un introvertido que quiera mejorar? ¿Su carisma, su confianza, su comunicación? Pues, primero de todo, sobre todo el tema de ser consciente, ¿no? Primero de todo verlo que no es un defecto, sino que lo puedo potenciar. No es el primer paso de todo. Yo me acuerdo cuando empezaba que lo veía como un defecto y que tenía que ser totalmente lo contrario y era un esfuerzo que no era yo, ¿no? Realmente. O sea, no hay que ser tú, pero tampoco dejar todo, ¿no? Porque es muy difícil a mantenerlo durante todo el tiempo. Entonces, primero de todo, no verlo como un defecto, sino ver la parte buena. Decir, vale, la parte buena, lo que hemos comentado en los vídeos, no ser observador, te permite, pues quizá potenciar otras áreas. Y luego sí que es verdad que es el tema de mejorar cosas, ¿no? Obviamente, a mí lo que me ha ayudado mucho siempre es preparar el estado, ¿no? El estado. No sé si se entiende. O sea, el estado de, a veces, de salir a practicar. Porque muchas veces cuando... Yo siempre estoy muy analítico muchas veces, ¿no? Pensando en mis cosas y a veces cuando salgo a practicar y seguramente mucha gente que es más introvertida que nos está viendo, pues se siente ahí identificada, ¿no? Y claro, pues si yo soy practicar, estoy muy en mí mismo, ¿no? Y eso me impide, pues, salir a tal. Simplemente sencillo es tener las herramientas, ponerse en estado. Ponerse en estado, se puede hacer con ejercicios, con simplemente, pues, diferentes maneras que a veces trabajamos, ¿no? Y que trabajamos también en el... Bueno, trabajamos en los talleres, llevamos a trabajar en el taller. Y a mí es la parte que más me ha ayudado, ¿no? Cuando estoy en un ambiente social o cuando voy a practicar, ponerme en ese estado, es decir, vale, voy a practicar, voy a entrar un poquito en ese estado más dinámico de no pensar tanto en mí, sino fluir lo que hay de entorno. Y listo, ¿sabes? A mí es lo que más me ha ayudado. Y siempre teniendo en cuenta de que ser introvertido, pues, ser carismático. O sea, potenciar esa parte. Potenciar esa parte, decir, vale, pues, introvertido y potencia esa parte también. ¿Sabes? No sé si me estoy yendo por otro lado, pero... No, no, no. Está genial, está genial. De hecho, yo te iba a preguntar, ¿eh? Te iba a preguntar un poco. A ver, yo... Me tomas la mano, ¿eh? Me tomas la mano. A ver si nos das algún truco concretito de cómo meterte en ese modo social, ¿no? Porque yo creo que lo has explicado muy bien, ¿eh? Pero para aterrizarlo, ¿eh? Para poner algún ejemplo. Sí, realmente yo me pongo la situación, ¿no? Ahora si estuviese, por ejemplo, en un ambiente social y soy más introvertido, pues, haría pequeños ejercicios. Primero, saludar, ¿no? Si una persona es más introvertida y le cuesta entrar en estado más, un poco más caliente, pues, empieza a saludar dos, tres personas. Empieza un poco a desbrincuarte del resultado. O sea, haz algo que a ti te sienta bien. O sea, que sea gracioso, ¿no? Como un abridor, tal. Y en ese momento, pues, entras más en ese estado de estado, ¿no? Al final tampoco tiene mucha diferencia con otra gente, pero sí que creo que, pues, quizá tienes que ser más consciente. Quizá a una persona introvertida le es un poquito más fácil al principio. Pero a una persona introvertida, pues, quizá tiene que ser más consciente de esa parte y aplicarla. O sea, primero ser consciente y luego aplicarla al principio. Y en ese momento, cuando ya estás un poco en estado, pues, yo creo que todos actuamos de la misma manera, ¿no? Luego la conversación, pues, sí que para una persona, pues, va a potenciar unas cosas, quizá otras otras. Yo, por ejemplo, me gusta potenciar mucho el tema de Aquino, el tema de la mirada. Quizá una persona, pues, potencia más la maximización y ya está. Siempre cada uno, con su carisma que tiene, sabe lo que puedo potenciar, lo que puedo mejorar. Y yo creo que la parte más que yo he trabajado más y que creo que es la gente más introvertida es cómo ponerse en ese estado de acción. Sería un poco... Clarísimo. Y ahora, esto, improviso según lo que tú me has dicho. Y después, igual un introvertido también tiene que darse permiso sin sentirse culpable para poderse meter en una habitación y quedarse a solas. Dice, oye, pues, ¿y ahora voy a cargar pilas? Porque los extrovertidos cargamos pilas socialmente. Entonces, igual tú, en algún momento, en algún momento, puedes decir, mira, pues, ahora me encierro, me quedo yo solo, que es como estoy a gusto, ¿no? No lo sé, no sé si tú lo haces o no. Totalmente, totalmente. De hecho, a veces, es eso lo que dices tú. A veces, cuando estás muy en modo social, si eres introvertido, la energía te desgasta mucho. A mí me ha pasado muchas veces. En discoteca o tal, dices, hostia, la energía tal ahí, hace reposar un poco, estar ahí, pues, es como que te vuelves a cargar energía. Totalmente, totalmente. Al final es conocerse, ¿no? Yo creo que la clave de todo es conocerse y para eso está la introspección, ¿no? De saber qué cosas son las buenas, qué cosas hay que mejorar, qué cosas te funcionan y por eso, al final, es encontrar la mejor versión de cada uno. Pues, totalmente, eso es un tema que daría para mucho, pero es muy interesante. Porque a largo... No, no descarto, ¿eh? No descarto que un día hablemos de eso, ¿eh? O sea, yo te tiro de la lengua, ¿eh? Que a mí me encanta, ¿eh? Profundizar un poco. Igual es un tema poco youtubero, pero igual, pero igual para un podcast o algo así, ¿sabes? Ya tendría su gracia esa conversación, ¿eh? Eso, ya te digo, si en el taller hay gente tal o vamos a trabajar también a tope. Y, bueno, llevando un poco a cabo esto, de esto, bueno, ahora ya se sabe, ¿no? Que el tema por los vídeos, por los talleres, que tienes tu propia marca, ¿no? De carisma y confianza.